¡Bienvenidos al Club de la Comedia! Con todos ustedes, ¡Eva H! ¡Muchas gracias! ¡Ya, ya, ya! Mira, se me erizan hasta los perros de las piernas que me los he quitado. Muy bienvenidos, muy buenas noches. ¡Qué gusto de veros! ¡Qué gusto de otra semana más! ¡Qué gusto de la gente que viene peinada, vestida! Con sus mejores galas. Ellas con sus fajas, sus corsés. Sus push-ups. Ellos con sus corbatas, sus ligueros. Así a piñaditos y con este calor. A ver lo que tarda el primero en perder el conocimiento. No, sería un drama, ¿eh? Sería el Club de la Tragedia porque vivimos en una época en que se valora muchísimo la nómina, sí también, pero sobre todo el conocimiento. Unos dicen, el saber te hará libre. Otros dicen, solo sé que no sé nada. Yo, no sé, mi frase sería más... Yo sé de más. Pero de largo, ¿eh? Yo sé mucho. Ojo, yo sé hasta con qué se hacen las varitas de pescado. Y desde aquí os digo que es una de las cosas que debería no saber. No, 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 es mejor no saber. Se vive mejor en la ignorancia. Y esto es algo con lo que están de acuerdo las personas más formadas. Hasta las personas que tienen dos carreras y un posgrado, no quieren saber lo que están cobrando como técnico de aire acondicionado. Es mejor no saber. Lamentablemente hay algo dentro de nosotros que nos empuja a hacer preguntas aún sabiendo que la respuesta no nos va a gustar. Llámalo inquietud, llámalo curiosidad, llámalo curi. Cari. Es una estupidez pura y dura. Hay preguntas que son un araquiri. Que son una tira de cera fría. Solamente sirven para hacernos daño a nosotros mismos. Por ejemplo, tú te has enterado de que tu pareja te ha sido infiel. Que llevas unos cuernos que es una cosa de ciervo alce. ¿Para qué preguntas? Sabes, no, 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 no. Y hay gente, fíjate, no, 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 no. Hay gente, hay gente que va más allá y dice, pero, pero cariño, dime, ¿fue por amor o por lujuria? ¿Qué más da? ¿Por qué te haces sangre, coño? Además, si es por lujuria, mal. Si es por amor, peor. ¿Sabes qué? Y aparte que los tíos sabéis analizar los sentimientos. Alguna vez quiero decir, ¿sabéis distinguir lujuria de amor? ¿No? Déjalo estar. No saben distinguir lujuria de amor. Hay veces que no saben distinguir ni siquiera amor de hambre. ¿O no? ¿Cuántas veces nos han dicho, te quiero, que hay de cena? Yo vivo muy feliz en mi ignorancia, pero el primer invitado de esta noche es muy inteligente. Un aplauso, por favor, gigante, para Fernando Guillén Cuervo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches para que sean buenas noches, porque a mí me vais a disculpar que vengo un poquito de mala leche, porque he entrado esta mañana en un bar, me acerco a la barra y me dice el camarero, ¿qué va a tomar el señor? Y digo, eh, pues yo, ni idea, ¿no? El señor no sé, pues no viene conmigo, ¿no? Me lo estaba diciendo a mí. Me estaba llamando el señor. He improvisado rápidamente. Eh, ponme una mirinda. Ni idea. No sabía lo que era una mirinda. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Que me estoy haciendo mayor. Que ya tengo edad para que me llamen señor. Coño. Que ya no queda un bar donde pedir una mirinda. ¿Sí? Me estoy haciendo mayor, ¿qué pasa? La verdad, pero llevo todo el día pensando y te das cuenta de que no son las arrugas las que te hacen mayor, ¿no? Ponerte a la barriguita, gafitas de cerca, yo qué sé, las canas, o esto, que no sé cómo se llama. Vale, gracias, machote, eso, el cartón, el cartón. No, no, es la manera de hablar la que te hace mayor. Tú ya puedes llevar, yo qué sé, unos tejanos muy modernos, como unos Gestar o unos Lois, que como te adelante un tipo y le diga, ¿dónde vas, Fittipaldi? Y antes de aparcar, ya te han pedido plaza en un asilo. Bueno, a ver, para los más jóvenes. Fittipaldi era un piloto de Fórmula 1 de cuando yo era pequeño, pues del estilo de otros pilotos más actuales de ahora, como, por ejemplo, a la Empros. Sí, sí, sí. Es la manera de hablar la que te traicionas, sobre todo las coletillas. Las coletillas pueden determinar el carbono 14. Tú, tú, tú dices, Loki, a tope de pague. O, no leo parda. Eso, eso es que eres muy joven. Te falta un hervor, pero eres muy joven. No, no, sí, no, no, no. Esto es así. Esto es así. Ahora, como suelte por la boca una perla como... La cagaste, Bull Lancaster. O, la cagaste, Bull Lancaster, efectivi wonder. Eso, vamos, con eso es que has nacido cuando éramos una potencia en Eurovisión. Y es que, verdad, cuando nos vamos haciendo mayores, pues vamos dejando de hacer muchas cosas. Por ejemplo, el deporte, el ejercicio. Bueno, el ejercicio. Yo creo que la última vez que llegué a 100 pulsaciones fue cuando recibí la factura de 1.000 euros del gas. A mí el deporte es que me agota, pero es que me agota verlo en la tele. Esos ciclistas en verano subiendo esas cuestas, por Dios, con ese calor, eso es un espanto. Te roban la energía. Es como, no sé, si te quedaran las fuerzas justas para coger el mando, bajar el volumen, echarte una siesta. Sí, pero, sí, también, hay que tener cabeza con esto del ejercicio. Hay que cumplir unos servicios mínimos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que puedo utilizo la escalera en vez del ascensor. Para bajar, ¿eh? Que tampoco es cuestión de coquetear con un infarto. Lo peor que tiene envejecer es que no te das cuenta de que lo haces hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Porque tú siempre te ves joven y esto, pues, lo proyectas en los demás, también lo quieres ver joven. Entonces, un día te enteras de que se ha muerto uno con 53 y dices, coño, 53, qué joven. Al día siguiente te viene una... Oye, que se ha muerto la vecina con 66. Coño, 66, era una niña. Y otro día, se muere gente todos los días, ¿eh? Otro día, oye, que se ha muerto el vecino de 77 años. Y dices, coño, 77, pues era muy joven. No, no, joven, no. Con 77 puedes decir, oye, qué suerte, qué naturaleza, preséntame a tu médico. Pero con 77 no es joven ni Jane Fonda. A ver, me hago la leche. Para los más jóvenes. Estoy mayor, espera. Para los más jóvenes. Jane Fonda era una actriz... Era una actriz que era una actriz muy guapa. De cuando yo era pequeñajo. Pues no sé, pues del estilo de otras más actuales como de ahora. Pues yo qué sé, pues como... Kim Basinger o Melanie Grífido. Ay, bueno, sí. Nos hacemos mayores, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que aceptarlo con dignidad. Yo por eso, pues llevo todo el día evaluando un poquito y me he dado cuenta de que he hecho muchas cosas en la vida. Otras sé que las he hecho, pero no me acuerdo. Y entonces piensas, Dios santo, ¿qué va a quedar de mí en este mundo? No, de verdad, ¿qué va a quedar de mí en este mundo cuando yo ya no esté? Y entonces, pues, pienso en mi hijo y lo tengo muy claro. Las dos estanterías que puse en su cuarto. Porque es que si no se han caído con todo lo que ese cabestro ha puesto encima, me sobreviven fijo. Y no... Thank you, thank you very much. Y entonces, pues, queridos amigos, pues como decía un amigo mío de una película, Tony Towers, el alcohol es malo, pero más malo es el agua, que si te falta te mueres. ¿No? Pues esto... Muchas gracias, muchas gracias. Pues esto es lo mismo, ¿no? Lo malo no es hacerse mayor, lo malo es dejar de hacerse mayor. Así que yo, por eso, a partir de ahora voy a seguir una dieta equilibrada, ejercicio moderado, sexo moderado, mi gafita de cerca, la cabeza activa. Hoy mismo lo comentaba con unos coleguitas míos ahí en el bar, mientras echábamos una partidita de domino y nos tomábamos un cuba libre. Cuba libre sin... bueno, un cuba libre. Oye, estaban todos de acuerdo, han dicho todos, al unísono, Fernando, efectivo y wonder. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a ver si nos concienciamos. El ser humano hace muchas tonterías, hacéis muchas tonterías. Muchas tonterías. Ahora, la que se lleva la palma son las sesiones de espiritismo. Vamos a ver si para hablar con un astronauta que está a 300 kilómetros de altura hace falta un aparato emisor receptor que vale varios millones de dólares. ¿Cómo puede ser que para hablar con un muerto que está en el más allá sea suficiente con una tabla de madera y un vaso de chato? Ojo, y que no hace falta ni que el vaso tenga bluetooth, ni 3G, vamos, que no hace falta ni que esté limpio. ¿Pero qué tipo de ignorante puede creer en algo así, por Dios? Yo... Yo me río, pero creo. Hombre, bueno, aquí hay mucha chanza, hay mucho chirigotismo. Pero vamos a ver, de todos los que estamos aquí, ¿quién no ha ido con los amigos a pasar un fin de semana en un coche ranchera con el maletero petado de alcohol a hacer el gans a una cabaña? ¿Eh? Y más allá que voy, ¿quién no se ha agarrado un pedo del 15, le ha quitado la gorra a un guardia, se ha trastabillado un pastor de cabras y luego ha montado una sesión de espiritismo? ¿Eh? 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 Pues yo... Yo no, porque me perdí en una comarcal y llegué solamente a la mierda a la ouija. Pero alguna vez habéis estado, todos, lo sé, todos, con el dedito así, puesto en el vaso. Diciendo, Bruce Lee, si estás ahí, ve al sí. Y cuando se mueve el base. Ahí es cuando se escucha la frase más repetida de toda la historia de las sesiones de espiritismo. ¿Lo has movido tú? ¿Me has movido tú? ¿Tú cómo puedes pensar algo así? Esto es muy serio. Yo no he movido nada, habrá sido Bruce Lee. Sí, muchas risas, muchas risas, pero las sesiones de espiritismo siempre acaban igual. Todo el mundo ahí haciendo tiempo para no irse a la cama. No, no, yo no tengo sueño. No, no, a mí me ha pasado de estar con un médico, un abogado y un teniente con el de tierra y nadie quería irse a dormir solo. Nadie. Bueno, yo al final me tuve que acostar con el dueño de la casa rural por no pasar miedo. Ahora, que el miedo lo pasamos por la mañana cuando llegó su mujer y no se creía lo del espiritismo. al que hemos traído invocado, pero también le hemos llamado por teléfono, por si acaso, ha sido a Santi Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues, me ha pasado una cosa muy curiosa porque me he dado cuenta después de una llamada que hace unos años yo no utilizaba móvil porque de hecho es que no había. Hace unos años yo me enteré que había móviles por un amiguete que me lo encontré por la calle y digo, ¿dónde vas? Dice, hay que voy al gimnasio porque es que me he comprado un móvil y para levantar la batería es que los primeros móviles móviles, móviles no eran. Eran semovientes. Sí, era una maleta de aquí a aquí de litio, pero litio, litio. Yo, el primero que tuve era un móvil que tenía una batería con una tapa aquí que la abrías, una tapa grande que le cabía una familia peruana con los muebles y todo. Impresionante. Y, en la antena que tú empezabas a sacar antena, por ley tenía que llevar un pilotito intermitente para que no chocaran los aviones y tú podías oír o hablar. Las dos cosas a la vez no. Y yo he flipado porque han cambiado mucho los móviles. Yo, el otro día me dijo un amiguete y dice, tío, 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 el móvil que yo tengo provisto que tiene hasta la hora de Moscú. Yo conozco a nadie ni en Alcobenda. ¿Para qué quiero yo la hora de Moscú? ¿Verdad? Claro, al final lo que hice, al final lo que hice, digo, pues me voy a empollar las instrucciones y ahora veo que tiene marcación rápida. Que digo, no me jodas que no puedo marcar a mi ritmo tampoco. Digo, yo voy a, voy a ensayar porque digo, a ver si por ser torpe me cobran los pasos más caros. Le digo a la parienta, nena, cronometrame. ¿Tiene cronómetro? Digo, si tiene la hora que hay en Moscú tiene que tener cronómetro. A ver, voy a llamar a mi amigo Manolín, a ver. Seco de 5, me tiré de 12. Manolo, 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 y se oye una voz de chica joven con acento extranjero. Es con Islayas Prokofia. Manolo, que has tomado, cambia de camello, que has tomado Manolo. Yo no soy Manolo, usted no sabe dónde está llamando. Digo, pues no sé, una voz de chica joven con acento extranjero. Este club de carretera por dónde queda, señorita. Está usted llamando a Moscú. Digo, coño, qué casualidad. Usted no sabe qué hora está de llamar. Digo, pues no lo sé porque no me salen los huevos porque lo pone el teléfono. Pero es que yo no puedo marcar rápido. Yo tengo el dedo, míralo, yo tengo el dedo que es el pescuezo un picador. Yo le doy al 2 y me pilla el 2, el 3, el 5 por arriba, la esquinilla del 6. Y es que hace las teclas muy chicas. Yo marco y relleno la primitiva a la vez. Es verdad. Sí, y me dice mi hija, porque es que los niños hoy en día como ya han nacido con móviles saben cómo hay que utilizarlos. Claro, el otro día me dice, papi, ponte, me saco una foto, la miro, con una nariz de payaso me había puesto, claro, yo mirando digo, ¿dónde tiene esto los plastidecos? Porque es impresionante. Y la niña encima muy imprudente y dice, papi, pues si eres tan inútil marcando, digo, ¿qué, cariño? que podrías mandar mejor un mensaje escrito. Digo, ¿un mensaje cómo? Un SMS. Te has quedado sin la bicicleta ya, ¿eh? Un SMS. Yo veo a la gente joven mandando mensajes flipas, qué velocidad. Abate, 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 mandando mensajes y dicen, amiguete, ¿quién te ha escrito? Un kazajo, un lituano, un uzbeco, porque es que, ¿qué pone? Manda mensaje que dice, ¿y qué te escriben? ¿Qué pone? Digo, pues pone, jo, 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 Oño, méteme una boca que respire, porque, no, es que ha salido un lenguaje nuevo, pues sácame un diccionario de eso, castellano, jo, 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 castellano, porque, que no sé lo que me ponen los mensajes, el otro día, me mandaron uno que ponía, T, K, C, Eñe, que no sabe si es te quiero cariño, te quiero comer, vamos, que no sabe lo que pone, es verdad, es muy difícil de entender, bueno, y esos son, esos son los mensajes que te mandan, o sea, lo que tú tienes que leer, porque luego, tienes otros que escribes, lo que tú mandas, que escribes, y mi móvil, no es de esto que tú le dices, voy a poner la C, y pone ahí A, B, C, y se queda la C ahí, hasta que tú quieras, no, en mi móvil tiene, pero, lo tiene él, por su cuenta, un diccionario intuitivo, a ver cómo lo explico, o sea, cuando yo estoy escribiendo, yo, yo sé lo que yo quiero poner, es que no, que no me deja terminar las palabras, que me las cambia antes, que te, intuye lo que le sale a los huevos, el otro día, un mensaje, yo soy de Jaén, y no gusta utilizar los diminutivos, digo, pues al terminar, que le estoy, le estoy mandando cariño, no pescado, a mi madre, tú fíjate, una madre, yo con todo el cariño, me estaba insistiendo, le pongo un mensaje, mamá, ya mismo te llamo, y me salía, mamá, ya mismo te mamo, digo, esto no es, mamá, ya ya, la ya ya mama lo mismo, digo, vaya como mamá la ya ya, pues anda que mamá, y con quien mama mamá, con el mismo que la ya ya, está mamando la ya ya, vaya, y con quien mama la ya ya, con el mismo que mamá, digo, por Dios mamá, que te llamo la misma, es horroroso, y esto es solo de letras, que solo son letras, que luego pueden mandar los otros, los de las fotos y los vídeos, como los mensajes multimierda, y que tiene muchas cosas, el teléfono tiene, el otro día me dice una amiguita, tú tienes, es más patalás, digo, es más patalás, digo, yo tengo una escoda, es más patalás, digo, es más patalás, que le caben 20.000 canciones, yo flipo, en una cinta de 90, le cabían 12, yo pensaba, digo, como se me, como se me enrede la cinta aquí dentro, ¿cuántas vueltas le tengo que dar, con el bolígrafo esto? No entiendo, además, tú fíjate la tontería, 20.000, cuando meta la última, me he jubilado ya, y hay una cosa, que me dice una amiguita, que esto sí que no lo entiendo, porque me dice, este móvil está muy bien, porque tú con este móvil, ojo, si pones cámaras de seguridad, al final en tu casa, y te vas por ahí fuera de vacaciones, con el móvil, a través de internet, si alguien entra a robar en tu casa, tío, tú con el móvil, lo puedes ver robar, y, o sea, esto, esto que vale para joderte las vacaciones, ¿no? claro, porque, no entiendo, tú imagínate, que te dice la pariente, ¿a dónde? No, a ver si me han puesto violadora en el teléfono, porque, lo mismo pone menos 20, son menos 4, y ahora, tú estás allí, en Moscú, pues, dando una vuelta, y tomando, pues no sé, en algún bar, lo típico, ensaladilla, o cualquier cosa, ¿no? Allí tienes que estar, que te cagas, y ahora te conectas por internet, y ves, el pasillo de tu casa, un tío con un mono, un pasamontañas, corre que te pillo, para arriba, para abajo, con el sillón tuyo de orejas, donde das la cabeza después de comer, tú te quedas mirando y dices, yo no he encargado mudanza, y tu mujer, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? No, no, pero de momento, los pendientes que ibas a comprar, no los compres, porque cuando vuelvas, no te van a hacer juego con el collage que tiene en la casa, te das cuenta que te están robando, o sea, que no es la mujer de la limpieza, pero te da una idea, para cuando vuelvas, ponerle un pasamontañas, a la que limpia en tu casa, porque la que limpia en el mío, esa es más fea que mandar al abuelo por droga, digo yo, no, pero te das cuenta que no es la mujer de la limpieza, por el pelo de los brazos, porque el que está robando no tiene, y la que tiene en mi casa, tío, los brazos, a mí me da un abrazo, y me cepilla los trajes, así es que, tú imagínate, has pillado a alguien robando en tu casa, y tú en Moscú, y tú viéndolo, ahora qué haces, que pillas el ave, no llega, como mucho, lo que puede hacer es llamarlo al fijo del salón, y le regañas, ¿no? ¿no? Márcate espacio, para no equivocarte, este me va a oír, ¿qué hace ahí? ¿eh? Sí, sí, que te he pillado, que tengo Bluetooth, ¿qué te he dicho de los robos? ¿qué te he dicho yo de los robos? Suelta eso, caca, como mucho eso, así que, ay, me vais a perdonar, es que tengo el móvil cargándolo, porque tiene Bluetooth, GPS, pero me dura la batería una mierda, luego nos vemos, muchísimas gracias. Ayer me llamó mi amiga Luisi, que está un poquito preñada, tiene las hormonas como un pollo sin cabeza, no sabe ni dónde se encuentra, pobre, y me dice, oye, mira, tenemos un berenjenal aquí, que estamos a vueltas con el nombre de la niña, que no sabemos, a ver, a ti qué te parece, ¿qué prefieres? Jennifer o Britney? Pues digo, chica, Luisi, una duda, ¿seguís viviendo en Soria? Dice, sí, digo, sí, pues entonces, mira, lo mejor es que la pongáis como a la madre, dice, ¿cómo, Luisa? Digo, no, tonta el culo, vamos a ver, la gente, ¿cómo se complica para poner los nombres a los niños? Por Dios, si es más fácil, es más fácil que todo eso, aprendamos de nuestros antepasados, ¿qué hacían nuestros padres, nuestros abuelos? Cogían el santoral, ha nació el niño, ¿qué día es? 24 de junio, San Juan, Juan. Bueno, es justo menos si naces el 28 de noviembre, San Eufemiano. Sí, pero si se llama eufemiano, bueno, por eso había tanta mortalidad infantil, porque a un bebé, llamarse así no le motiva ni para tirar para adelante en la vida. Y como madre también te digo, es un nombre que igual, igual cuesta, ¿eh? Fájate ahí, ay, mi eufemiano, eufemianito, ay, que no tiene todo bonito, todo bonito, todo bonito, menos el nombre. Bueno, ya más, menos mal que estaba la otra opción que hacían antes, que era también ponerle el nombre, el nombre del niño, le ponían el nombre del abuelo o del bisabuelo, del padre no, bueno, del padre si coincidía con el del marido, sí, para evitar líos, pero... Este sistema es mejor, este sistema es mejor, pero tiene el mismo fallo que el del santoral, que el abuelo hubiera nacido el 28 de noviembre, San Eufemiano. Yo os digo una cosa también, ahora que se llevan tanto las Yamilas, Lluvias, Kevines, Justins, por favor, no le pongáis a vuestro hijo Pepe, que lo hacéis un desgraciado. Nuestra siguiente invitada nació muy bien, y además tiene el nombre muy bien puesto, Ana Milán. Buenas noches. Pongáis a vuestro hijo Pepe, que lo hacéis un desgraciado. Nuestra siguiente invitada nació muy bien, y además tiene el nombre muy bien puesto, Ana Milán. Buenas noches. Pues que estáis todos, ¿no? Bueno, yo también me he puesto mona para venir a veros, ¿eh? Si hubiera sido por mí, hubiera venido en pantuflas. Sí, sí. Y mira, yo no hubiera tenido que decir nada. Porque hay que reconocerlo. Una persona fuera de su casa, en pantuflas, ya da risa. Bueno, risa y desconfianza. Que ahí me pillé un autobús, y vienen los de la ambulancia en pantuflas, y me espero a que pase la siguiente. Y es que las cosas cómodas desprestigian. ¿Os habéis dado cuenta, no? A ver, vamos a pensar en algo muy prestigioso. Yo qué sé. El Nobel. ¿No? Pues te digo yo que el día que se suba a recogerlo uno, en pijama y pantuflas. Que la belleza está en el interior, dice. Por eso van en bragas. Sí, es que lo cómodo desprestigia. Por eso tenemos que vestir así. Que sí, que estamos muy monas, que está muy bien. Pero es incómodo. Yo lo llamo el teorema del chándal. Y se formula de la siguiente manera. A más chándal, menos prestigio. Tú fíjate, cuando van a desfilar ahí los deportistas, se ponen traje, corbata y sombrero Panamá. Y es que el chándal hunde la imagen del más pintado. O sea, tú ves a Emilio Botín. O sea, tú ves a Emilio Botín. Ahí, el hombrecico. ¿En chándal? ¿Y tú no te crees que ese señor hable inglés perfectamente? Lo habéis visto, ¿no? Vale. O un político. Imaginaos un político ahí, dando un mítin en chándal. No lo vota ni su madre. Mira a Fidel Castro, que siempre va en chándal. ¿Quién lo vota? Ay, a lo mejor no es por el chándal. Bueno, que me he liado. Hay una excepción en el teorema este del chándal. Que es Lady Gaga. Que tú la ves en chándal y dices... ¿Ves cómo cuando te arreglas estás mona, boba? Y es que las mujeres, las mujeres somos las principales damnificadas por este fenómeno. Porque en el mundo de la moda femenina, bonito es sinónimo de incómodo. Un tío no. Un tío te puede montar el armario Stronkens de Ikea con la misma camisa con la que luego te lleva a cenar a un restaurante. Y cuando digo la misma, quiero decir la misma, ¿eh? O sea, con sus mismas virutas de serrín, sus mismos pegotes de silicona y sus mismos cercos de sudor, porque son muy cochinos. Nosotras no. Nosotros nos tenemos que poner lo que llaman la ropa de salir. Que el nombre está muy bien escogido, chica. Porque lo fácil es salir de ella, lo difícil es entrar. Os explico a los chicos. La ropa de salir es una ropa tres tallas más pequeña de lo normal, que normalmente se divide en pantalones de no me puedo sentar, camiseta de no me puedo agachar, y tacones de anda coño si desde aquí se ve todo el pueblo. Tal cual. Esta incompatibilidad entre lo cómodo y lo respetable se da hasta en las cosas más cotidianas. Por ejemplo, ir a hacer la compra. A ver, lo cómodo sería ir a hacer la compra con un carrito de la compra. De esos que tienen cuadros escoceses, que también los hay en Granat, es muy monos. Lo malo es que un carro de la compra no conjunta con nada que no sea una señora mayor. Yo prefiero ir cargada con las bolsas, así se me queden los dedos como un redondo de ternera. Y es que un carro de la compra envejece 10 o 20 años. 25 si se asoma la barra de pan. Además da igual la edad que tengas o lo que lleves puesto, da igual. O sea, tú le pones un carro de la compra a Carmen Lomana y aparenta la edad que tiene. Bueno, ¿y con el cine? ¿Con el cine pasa lo mismo? Claro, lo más cómodo que sería ver una película doblada, está mal visto. Porque si quieres que la gente te respete, las tienes que ver subtituladas. Que se ve que las dobladas son como los abdominales de Aznar, que no puedes decir que te gustan. Ahí me ponen. Sí, sí. Es que al parecer, cuando la ves en versión original, no te pierdes matices. Que vale, matices igual no te pierdes. Pero te pierdes media película leyendo. Y no te cuento si se te sienta un tío alto delante, que no terminas ahí de leer las frases. Así vi yo, El señor de los Aní y La guerra de la gala. ¿Sabéis cuál es? La deluxe soy tu pa, esa. Además, yo creo que si el cine estuviera hecho para leer, no apagarían las luces. Esto se me ha ocurrido a mí sola. A ver si les entra en la cabeza a los cinéfilos, que hay actores que ganan muchísimo con el doblaje. Que ya está bien, la gente tiene que saberlo. Clint Eastwood tiene voz de pito. Que sí. Tú ves a Clint Eastwood en versión original y no lo distingues de Gracita Morales. ¡Alégrame el día, señorito! Que ya está bien, que yo estoy harta de que las cosas cómodas desprestigien. Que hay que luchar por un mundo donde uno pueda poner los pies en la mesa de la oficina y que no pase nada. Que te puedas enamorar de un tío que lleve riñonera y tus amigas te sigan dirigiendo la palabra. Que puedas llevar ahí en el coche un respaldo de bolas y no tengas por qué ser taxista, hombre. Que ya está bien. Que hay que luchar y tenemos que luchar todos. Y mientras llega ese momento, me voy al camerino porque estos tacones me están matando. ¡Buenas noches! Vengo a deciros una cosa. A mí no me gusta meterme con los hombres porque sí. No me gusta. De verdad que no, no, no me gusta. Me encanta. Pero la culpa es vuestra. Porque vais provocando. ¿Cuántas veces nos habremos escuchado lo de, mira cómo llevas el bolso, mira cómo llevas el bolso, anda que no llevas cosas ahí en el bolso, anda que no llevas cosas ahí en el bolso para que te me faltan tantas cosas? ¡Mary Poppins! ¿Habéis visto cómo lleváis vosotros la cartera? ¿Eh? Que te cruzas con un tío por la calle, te das la vuelta para mirarle los andares. Y es que no falla, no falla, ese culo es como dos balones de playa, pero uno hinchado y el otro no. A mí siempre me entraban ganas de decirle, ¿me dejan la guía campsa? Además que por lo menos nosotras llevamos cosas útiles, llevamos el bolso lleno, sí, pero de cosas útiles, útiles, españoles de papel, tiritas, bolígrafos, maquillaje, pan de oro, betún de judea. Pero vosotros, ¿qué lleváis ahí? El otro día le cogí la cartera a mi chulo, por curiosidad, por, bueno, por sisarle 50 euros. Y no necesité ni abrirla. Se abrió ya sola, de par en par pidiendo auxilio. ¡Saca de mí este peso! Estaba... Billetes no había ninguno, pero ¿papeles? ¡Madre de Dios bendito! Mira, resguardos del cajero, entradas de yo, qué sé qué, quinielas. ¿Qué yo digo, pero qué tiene? ¿Hombre, estiréis los papeles de la cartera, por Dios? Yo no sé qué tiene, bueno, sí que lo sé. Que se haya acabado el papel del váter y no haya un azulejo suelto. Luego, otra, fotos. Fotos, fotos. ¿Hay algo más de modé que llevar fotos en la cartera? Fotos. Bueno, él lleva una foto, que, bueno, fotos lleva como para llenar un álbum, un álbum de cromos, porque son todas feas, feas, feas. Lleva una foto mía de cuando nos conocimos, que yo se la regalé con ilusión, bueno, pues está inmanoseada, arrugada, ajada. Que ya le dije, como se la enseñe a alguien diciendo, mira, mi novia, te van a detener por corrupción de menores. Qué guarrería. Y luego ya, esto nunca falta en una cartera de hombre, en lo que son los recovecos, hay un bolsillico, siempre ahí como oculto. Es lo que vosotros, hombres, llamáis la zona de primeros auxilios. ¿Dónde hay un condón? Calucao. Y una pastillita de Almax, que está ya, sabes, reducida a su mínima expresión, está aplastada, apisonada. Y dices, mira, por lo menos llevan algo útil, porque eso, en caso de ardor de estómago, te la tomas y desaparece. Desaparece el estómago. Al que yo me voy a guardar en el bolsillito secreto, porque además de útil es una maravilla, es a Luis Piedraíta. Buenas noches. Pues, buenas noches. Hay comportamientos del hombre que no tienen explicación. Por ejemplo, a mí me encanta ducharme escuchando intereconomía. Sí, sí, así además del cuerpo, también me lavo el cerebro. Porque son comportamientos... Son comportamientos que no tienen explicación. Por ejemplo, todos sabemos que el ser humano apareció en África. Los primeros homínidos... Estamos en África, somos homínidos, fueron poblando el planeta, pasaron a Mesopotamia, tierras más fértiles, fueron por Altamira y dijeron, vamos a hacer un graffiti. Pasaron por París. Perfecto. Mi pregunta es... ¿Qué coño vieron los esquimales para quedarse allí? Esos tíos... Esos tíos no aparecieron allí. No, no, no. Esos tíos atravesaron todo el planeta. ¿No les gustó? Y cuando llegaron al hielo dijo uno... Aquí, ¿no? ¿Cómo convences a todo un pueblo esquimal para que se quede a vivir en el hielo? ¿Qué les dice? No, aquí ponemos un negocio y nos forramos. Una gasolinera con un cartel bien grande. ¡Ay, hielo! Es que más no... No estaban... No estaban preparados. No estaban preparados. Venían de África con ropa de verano, taparrabos de manga corta, chancleta playera... Claro, no sabían que eran esquimales. Oye, ¿somos esquimales? Yo qué sé, yo tengo frío. ¿Tú sabes andar por el hielo? No, yo no sé. ¿Y tú sabes esquiar? No, ¿tú qué tal esquías? Yo esquío fatal. ¿Y tú qué tal esquías? Yo esquío mal. Yo esquío mal, esquí mal, esquí mal, esquí mal, esquí mal. Y se quedaron con el nombre. Fieron unas casas rarísimas, semiesféricas, los iglús o igluses. Se puede decir de las dos maneras, dependiendo de si se quiere decir bien o mal. Peligrosísimos los iglús, peligrosísimos. No puedes hacer una ventana redonda en el techo, que te llenan la casa de botellas. Unas casas redondas. Unas casas redondas, sin esquinas. ¿Cómo coño se amuebla un iglú? No puedes arrimar la cama a la pared, que queda una oquedad. Digo yo, ¿habrá un Ikea de iglús? Yo qué sé, ¿no? Es que... Un Ikea de iglús. Es que... Un Ikea de iglús. A lo mejor, en vez de un metro y un lápiz, te regalan un compás y un transportador. O como... ¿Cómo cuelgas un cuadro en un iglú? Te queda colgandero. Te acecha a ti el cuadro, ¿no? Dijo una vez uno, no, podemos pintar directamente en la pared. Vete a la mierda. Estamos en el Polo Norte y vienes tú a inventar el fresco. ¿No? Un cuadro... Y un cuadro da igual, que un cuadro es algo baladí, pero ¿cómo cuelgas un extintor en un iglú? Un extintor en un iglú es imprescindible. Un incendio allí... Pues la has cagao. O sea, llegas a tu casa... No hay nada. Hay un charco gigante. Y dices, bueno, no está mal. Antes tenía una hipoteca y ahora tengo liquidez. La vida del esquimal es... Como la carne de foca que desayuna cada mañana. Cruda. Te levantas por la mañana, vas a mear, derrites el váter. Eso no es manera de empezar el día. 40 grados bajo cero. Date una ducha a ver si hay huevos. Y no estoy hablando metafóricamente. Mira a ver si están. Porque... Mira a ver si están. Porque desnudo, a 40 bajo cero, desaparecen. Allí la gente valiente... Allí la gente valiente no es... No se hace guerrero ni cazador de osos. No, no, no. Allí si alguien tiene cojones se hace stripper. Y aún no se han dado casos, que yo sepa. Porque luego imagínate, imagínate. Sales a tomar algo. Yo qué sé, un helado del tiempo. Te tienes que poner un abrigo de 30 centímetros de grosor. Sin fisuras. Todo tapado. Vamos, como se te ocurra ponerte un plumífero sin mangas. Se te granizan los brazos. Sí, sí, sí. Se te congela el hueso. Se te queda el cúbito de hígado. Es humor esquimal, es humor esquimal. Yo jamás entenderé esa prenda, la verdad. El chaleco plumas. El chaleco plumas... Eso ofende a Dios. Esa idea solo se le puede ocurrir a un flipado del tuning. De hecho, lo inventó Marty McFly. El de regreso al futuro. Ese tío fue el primer tunero de la historia, Marty McFly. Con ese coche, ese chaleco plumas. Un tío que va diciendo que no se ligó a su madre porque no quiso. Sentado en las bases del tuning ese tío. Además, el chaleco plumas, bien mirado y mal también, es una contradicción en sí mismo. No, chaleco plumas. Es como dos estaciones del año opuestas conviviendo en una misma zona del cuerpo. Eso está a la altura de la chancleta con calcetín. Eso en el polo no se puede poner. En el polo norte no puedes desperdiciar ni un gramo. Debajo de la mesa camilla para calentarse los pies. Quema para el bien común. Además, la carne de foca cruda aquí fermenta y genera unas flatulencias casi radiactivas. da origen al temido pedo esquimal. Que le acercas una cerilla y ves la aurora boreal. Yo le he pensado... Yo le he pensado mucho. He pensado mucho... Y la única ventaja que tiene vivir en el polo es que puedes atracar un banco con un secador. Bueno, yo recuerdo sobrevolar la zona, yo recuerdo sobrevolar observando las auroras boreales, disfrutando de ellas. Y es curioso porque... Y las pequeñas no se ven. De hecho, cuando ves un esquimal pequeño, es que ahí hay un esquimal grande. Y cuando no ves nada, es que hay un niño esquimal. El gran olvidado. El niño esquimal. Y a mí ahí me asalta una duda, que es... ¿Cómo se hace un niño esquimal? ¿De dónde vienen los niños esquimales? ¿Los trae la cigüeña? ¿Los trae un pingüino o qué? Porque todos sabemos cómo se hacen los niños, ¿no? Y a 40 grados... Hay un momento en el que hay que estar desnudo. Eso lo sabemos todo para hacer un niño, ¿no? Y a 40 grados bajo cero... ¡Oh! Tonterías las justas. No me imagino yo a las esquimalas dudando, ¿no? ¡Ah, que no sé si quiero esquimal! No, no, no. O quieres o no quieres. Hay esquimales que mueren sin haber visto una teta. Vamos, la mayoría no han visto ni las suyas. La gente propone, la gente dice... No, que lo hagan a través del abrigo. Perdona. El abrigo tiene 30 centímetros de grosor. Eso está en manos de muy pocos. No sé, y pase lo que pase... Yo siempre seré muy fan de los esquimales. Un pueblo en el que la temperatura mínima es de 40 grados bajo cero y la máxima vive y deja vivir. Muchas gracias. Buenas noches. Yo, fijaos, a veces... Esto parece muy frívolo, ¿no? Y... Parece que estamos aquí siempre de sandeces. Pero cuando estoy en el camerino y estoy ahí repasando mi texto... O yo qué sé, tocándome un poco el higo. Pienso lo hermosa que es esta profesión, que de verdad es bonita. Los cómicos somos una gran familia, en realidad. Compartimos todo. Cuando alguien lo pasa mal, sufrimos. Cuando alguien triunfa, nos alegramos. Estamos pendientes los unos de los otros. Hemos trabajado juntos. ¿Qué tal te ha ido? Siempre estamos en contacto. Vosotros diréis, bonitas palabras, ¿es siempre así? Hombre, pues no. No es siempre así. Pero por eso los camerinos tienen llave. Y yo tengo copia de todos. Menos mal que hoy me sentía alegre y les he abierto para que salgan a recibir este gran aplauso que vosotros le vais a dar. Fernando Villán Cuervos. Luís Ciedraíta. Ana Milán. Y Santi Rodríguez. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por vernos. Ellos ayudan a sus trabajos. Y yo nos llevemos aquí la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.